Marcio Toca en Alianza Le queda Kevin Quevedo, Quevedo, Quevedo Golazo Galese A pelear Cacho con Neca Vilches Le lleva uno a Federico La toca Federico Viene Alianza Viene Gol Tiro de esquina Se fue Cartagena en Alianza Viene el envío de Manzanera Busca Alianza Cuidado Gol Va para adelante Alianza con Quevedo Buscando por un costado Se viene Alianza Limel Sem retención Quevedo, 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 Quevedo Gol Desde el fondo Cantolado Insiste Federico Pasó Felipe Rodríguez Atención a Feluccio Y el centro Quevedo Gol Para Balboa La ganó Rocky Se viene Alianza La tiene Balboa Lo están esperando Viene Gol Gol Fue Domina Fuentes Que avanza Lo esperaba armadito Maldonado Pero ponía la pierna Fuentes Le queda Ahora Alianza Viene que Gol Se apoya con Rosel La mandó Rosel Para Ramírez Habilitado Cacho Cuidado Ramírez Viene Gol El despeje Encontrándolo Rinaldo Después Yoasiño A ver si se anima Al Alco Los pelotas De palo Gol Agente Alianza Apareciendo Cartagena El toque de Cartagena Después Sánchez El remate Abajo Gol La pelota Y buscar los espacios De la contra Fíjate Acá está Relatamos 20 minutos Escapa Rodríguez Gol De Gol De De Gol De Aquí está la figura Cabello Que cortaba Otra vez Y va Alianzalima Con Ramírez Fueba con Quevedo 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 Contra el Inter Paolo Guerrero La orden Para que vaya Manzanera Espera El de ahí Gol De cabeza Va Gol Va Va Llegar Con la pelota El conjunto De Alianzalima Yoasiño Arrué Entrega Con Guido Viene El torsero Viene El torsero ¡Gol! ¡Gol! Aquí está Ortiz Pasa Felipe Rodríguez Cuidado Que viene Alianza Rodríguez Abajo Tres Segundos ¡Gol! ¡Gol!